Destacando la gesta de un 21 de septiembre de 1843, cuando la Goleta Ancud, en nombre del Gobierno de Chile, tomó posesión del Estrecho de Magallanes, el Senado despachó a ley la declaración de feriado el día 21 de septiembre de 2024 para la región de Magallanes y la Antártica chilena, y para la provincia de Chiloé. El proyecto fue informado por el senador Manuel José Osandón, presidente de las Comisiones Unidas de Gobierno y de Hacienda, quienes estudiaron el texto legal. Las Comisiones de Gobierno, de Centralización, Regionalización y de Hacienda Unidas tienen el honor de informar el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que declara feriado el 21 de septiembre de 2024 para la región de Magallanes y la Antártica chilena y la provincia de Chiloé, con motivo de la conmemoración de la toma de posesión del Estrecho Magallanes por la Goleta Ancud, para cuyo despacho se ha hecho presente urgencia calificada de discusión inmediata. Hicieron uso de la palabra, entre otros, los senadores magallánicos Karim Bianchi y Alejandro Kuzanovich, quienes destacaron la importancia de la gesta histórica que permitió que Magallanes se anexara al territorio nacional. Sin duda que el 21 de septiembre está marcado a fuego nuestra historia como magallánicos y también del pueblo chilote, quienes llegan unas horas antes de un barco francés y es por eso que el territorio de Magallanes se anexa al territorio nacional. La idea es que mediante este feriado el mundo magallánico, el mundo chilote, se sienta orgulloso de sus orígenes. Esto es un enorme reconocimiento para todos los hombres y mujeres que poblaron los diferentes sectores y barrios de nuestro Punta Arenas y que han marcado nuestra historia con una tremenda contribución para la zona. Muchas gracias, presidente. Siendo senador por mi querida región de Magallanes y de la Antártica chilena, les pido a mis colegas aprobar esta iniciativa para que nuestra región tenga un feriado regional, conmemorando la hazaña de la tripulación de la Goleta Ancut, que un 21 de septiembre de 1843 realizó la toma de posesión del Estrecho Magallanes, dando inicio con esta gesta histórica a la posterior colonización y anexión soberana al territorio chileno. Si bien este proyecto surge recientemente del presidente Boric, para ser justos y honestos, esta propuesta se remonta originalmente a hace más de 14 años atrás, cuando el entonces senador Pedro Muñoz presentó esta iniciativa para que se declare el 21 de septiembre como feriado regional, a la que posteriormente se fueron sumando distintas autoridades y parlamentarios, incluyendo al entonces diputado Gabriel Boric, quien hoy, siendo presidente de la República, retoma su compromiso. La medida, tal como se manifestó durante la votación, rinde un merecido homenaje a la toma de posesión del Estrecho de Magallanes por la Goleta Ancut. En otro orden se valoró la pertinencia de la conmemoración, ad portas de celebrar 200 años de la incorporación de Chiloé al territorio nacional.